En México En México hay una montaña Que ve hacia el mañana Con gran resplando En México hay un arroyuelo Que corre hacia el suelo Persiguiendo al sol En México el hombre que pasa Se siente en su casa O quizá mejor En México anida la vida Se canta, se vibra Se respira amor En México vive la gente Que lucha y que siente Que lo hará mejor En México el hombre es hermano Se da al ser humano Un trato de honor En México simbra su historia En México surge la gloria Pues México es una casita Preciosa y bonita Donde vive Dios En México es una casita Que vive la gente Que vive la gente Que lucha y que siente Que lo hará mejor En México es una casita En México es una casita Una casita preciosa y bonita En México es una casita Donde vive Dios Dios Donde vive Dios Donde vive Dios Donde vive Dios Donde vive Dios